Y la pregunta Silvia es, ¿qué pasa con el cumplimiento del programa Precio Justo? ¿Se cumple o no se cumple? ¿Encontrás los productos a precio diferencial o no? Bueno, eso es lo que fue a relevar la Secretaría de Comercio Interior, en una inspección que llevó adelante más de 300 sucursales de diversos supermercados y se encontró con un nivel de cumplimiento, mejor dicho, interesante, pero tuvo que clausurar tres sucursales. 75 imputaciones y tres clausuras por diversas infracciones. Fue el resultado de este operativo que no se llevó solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino también en varios partidos de la provincia, entre Ríos, Salta y Santa Fe, por supuesto, de manera simultánea. Las clausuras se llevaron adelante en Avellaneda, en Garín y en Quilmes, y las tres en la provincia de Buenos Aires. Le faltan todavía igualmente los detalles definitivos, el informe final de este relevamiento que hizo la Secretaría de Comercio Interior sobre el cumplimiento de los precios justos en realidad, pero ya tenemos al menos un resultado aproximado que, si bien hay un nivel de cumplimiento interesante, hay al menos tres sucursales que no estaban cumpliendo, acatando con este programa, que lo que busca es que hasta marzo haya más de mil productos a precios congelados, de manera consensuada con las empresas de alimentos y de higiene y limpieza personal. Esta suele ser la contracara de estos programas, donde por un lado las empresas del sector privado se reúnen con el Ministerio de Economía, se reúnen con la Secretaría de Comercio Interior, acuerdan llevar adelante un programa del estilo y después cuando se dan vuelta, muchas de ellas o no cumplen o cumplen pero parcialmente, o bien le hacen pequeñas modificaciones, pequeñas trampitas a los productos para que directamente se puedan sacar de manera legal del programa Precios Justos. En este caso, muchas veces lo que vemos es que se cumplen los supermercados, pero como no está la obligación de cumplir este programa en lo que son los comercios chiquitos, en los supermercados chinos o en los almacenes de barrio, la canalización de estos productos pasa mayormente por estas vías y los terminan cobrando a veces o el doble, el triple y demás. Así que atención con esto, fíjate en los supermercados si se cumple o no se cumple este programa Precios Justos, tiene que aparecer la señalética junto al producto que está incluido en el programa Precios Justos y acordate además que tenés la aplicación Precios Justos para chequear que el precio de la góndola sea efectivamente el que marca la lista de este programa. Si no, la aplicación también te ofrece la posibilidad de que vos, como comprador, puedas llevar adelante la denuncia en caso de que, si por ejemplo encontrás un aceite que tendría que estar a 300 pesos y en la góndola por tirarte cualquier número está a 400, puedas llevar adelante la denuncia.